¡Grande Dios! Y la verdad que después del homenaje ver a tantos técnicos... Ver a tantos técnicos prestigiosos y, como dijo Julio, todos jugadores de fútbol, de la familia del fútbol. Yo la verdad que estoy orgulloso por lo que me dieron el carnet de técnico y puedo estar al lado de ellos. Me siento como todos nosotros, los que están acá, todavía un poco jugadores de fútbol, pero se termina de batear la pelota y hay que brindar la experiencia a favor de los chicos. Y bueno, todos estos monstruos que están acá lo hicieron y espero que yo, después de hoy, con él... ¿Qué pasa? ¿Y con quién está tocando? Córtala con la cumbia. Bueno, decía que espero con el carnet de técnico poder hacer el 5% de todo lo que hicieron todos estos técnicos para el bien del fútbol argentino. Porque la historia del fútbol argentino no es un equipo, no son jugadores que podemos a veces hacer goles, sino que la historia del fútbol argentino la describimos todos. Acá nadie tiene que ponerse como héroe ni nada por el estilo. Creo que todos, todos los jugadores de fútbol técnicos, hasta la gente, quiso que hoy en el mundo nos reconozcan, nos respeten y esto lo hicimos entre todos. Buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches y muchas gracias a todos.